Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti este gran mes de septiembre el universo signo de Tauro. Para ti Tauro vamos a comenzar con tu futuro inmediato. En tu futuro inmediato te dice el universo que está por llegar ese mensajero que trae buenas nuevas a tu vida. Es un gran mensaje que te ayudará a tomar grandes decisiones para este mes de septiembre en el cual va a cambiar tu estilo de vida, tu manera de pensar e incluso tu manera de ver las cosas. Viene una gran noticia en donde va a ser decisivo algún viaje, alguna partida, algo que tú estabas esperando que se afianzara de manera positiva en tu vida para que te ayudara a tomar una decisión. Pues ¿qué crees? El mensajero viene y trae consigo esa copa llena de éxito y de prosperidad para tu vida este gran mes de septiembre signo de Tauro. Ahora vamos con el mensaje de los ángeles para este maravilloso mes de septiembre. Para este mes te dicen los ángeles que te va a estar acompañando el ángel del perdón. Ha llegado el momento de perdonar signo de Tauro a todas aquellas personas que tú crees o que te hayan ofendido. A todas esas personas que llevas o a esa persona que llevas en tu corazón, que llevas en tu ser llenándola de coraje, que te ha llenado de coraje, que te ha llenado de ira y que no puedes perdonar porque tú crees que te hizo algo imperdonable. Pues ¿qué crees? Que este mes te invita el ángel del perdón a que realices ese trabajo de sanación de emociones, que te entregues a la oración y a la meditación. Hay dos tipos de perdón. Cuando la persona viene a ti y te pide perdón, en este caso no va a ser así. No van a llegar contigo y te van a decir perdóname para que tú puedas otorgar ese perdón. Entonces lo que tú tienes que hacer es en oración durante siete días vas a entregarlo a tu poder superior o entregarla a tu poder superior. Vas a decir yo nombre y apellido perdono de corazón, mente y cuerpo a fulanito de tal por lo sucedido y narras lo que sucedió. Esto lo vas a repetir durante siete días y vas a ver cómo va a haber grandes cambios en tu vida. Van a venir grandes cambios en tu entorno, en tu manera de comportarte e incluso cuando lo llegues o la llegues a ver ya no vas a sentir ese coraje, ya no vas a sentir ese odio. Es muy importante perdonar. Ahora vamos con la cuestión de trabajo, con la cuestión de dinero. Aquí viene el signo de Tauro para este para este gran mes. Aquí te dice que estás cansado, estás cansada, viene un cansancio, viene un disgusto, hay algunas adversidades y aflicciones que bueno son más que nada imaginarias, como si el vino de este mundo solo se tuviera dado como para desparramarlo. Estás en un proceso de cambio, estás en un proceso en donde en cuestión trabajo ya no te sientes tan a gusto, ya no estás en el lugar indicado. Entonces ha llegado el momento de cambiar de lugar, de cambiar de estrategia, de comportamiento y de cómo te relacionas con los demás. Por eso viene el mensajero con ese mensaje que te va a ayudar a tomar esa gran decisión. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Esa solución, esa respuesta del universo para que tú tomes una decisión. En el amor te dice el universo que tengas cuidado con tu mente. No todo lo que tú piensas es real. No te dejes traicionar por lo que tu mente te dice porque es muy diferente lo que tú piensas a lo que estás viviendo. Necesitas calmar un poco tu mente para este mes de septiembre querido Tauro. Necesitas tener relajación, necesitas tener paz. Esto lo puedes hacer mediante una meditación, mediante una relajación. Así que para este mes ten cuidado con lo que piensas en la cuestión del amor. Y tu mensaje para este mes en cuestión de los cuatro acuerdos de vida te dice no tomes nada personalmente. No todos están en tu contra querido Tauro. No todos están en contra tuya. Dice cada cual vive en su propio sueño. Así como tú vives en tu sueño, las demás personas también están en sus sueños. No eres tan importante como para estar en la vida de todos. Todos tienen metas, todos tienen problemas y todos se ocupan de sus vidas. Así que no tomes personal. No tomes personalmente que todos están en tu contra. Tu trabajo, tus amigos, tu pareja. No, no, no. Date un tiempo de analizar qué estás haciendo bien y también qué estás haciendo mal para que lo detectes y lo corrijas. El mensaje a grandes rasgos dice todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo totalmente distinto de aquel que vivimos cada uno de nosotros. Yo te aconsejo, signo de Tauro, que le tomes una foto a una captura de pantalla a este mensaje maravilloso o lo regreses y lo puedas poner en tu ventana, en tu pared. Lo primero que tú veas antes de salir de tu casa o lo primero que tú veas antes de levantarte para que te des cuenta de que todos vivimos en nuestro propio sueño. Así que tengas presente este mensaje durante todo este mes y bueno, pues espero que lo lleves a cabo. Te voy a decir cuál es tu día de la suerte. En esta ocasión, tu día de la suerte es el día jueves. La hora de la suerte es a las cuatro de la tarde. El número de la suerte aquí te está manejando que es el cuarenta y cuatro y el consejo para este gran mes es que empieces a hablar con el lenguaje del corazón. Recuerda que todo lo que sale el corazón al corazón regresa. En verdad yo deseo que este mes, signo de Tauro, tu mente, cuerpo y alma encuentren lo que están buscando. Que este sea un gran mes para que pueda cerrar el año con mucho éxito y prosperidad. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita y si deseas ampliar esta consulta, que sea de manera personalizada, me puedes contactar vía Facebook. Estoy como tienda esotérica Lanza de Luz. También te invito a que si tú requieres alguna limpia energética, consulta de Los Ángeles o alguna sesión de Reiki, ya sea personalmente o a distancia, me contactes por el mismo medio. Así que, pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.